La hemos dirigido, somos los actores, Juliana es guionista, hemos hecho el sonido de la película y, no sé, espero que lo disfrutéis y muchas gracias por haber venido. Bueno, sí, gracias. A mí se me había ocurrido una imagen para explicar la peri, que es estas películas que había de artes marciales en las que a un luchador le cortan un brazo y tiene que aprender a hacer kung fu sin lo más importante. Y nosotros intentamos hacer cine, pero sin saber hacer cine, y la película va de gente que intenta vivir sin algo muy importante, pero se niegan a no intentar vivir de esa forma. Y también la película va de cómo la humanidad intentó vivir sin Bruce Lee. Bruce Lee se murió y se iban haciendo películas con gente que se hacía pasar por Bruce Lee, y es muy raro eso, que alguien tenga tanto carisma que tienes que fingir que no se ha muerto. Y nosotros, bueno, la película va un poco de eso y va de más cosas. Es como una comedia retorcida, pero, no sé, también hay artes marciales, pero espero que os guste. A ver qué pasa. No, solo queremos agradecer a la gente que ha alumnado este proyecto. Sois como 110, algo así, y sin vosotros no habría sido posible. Así que, muchas gracias, es un sueño estar aquí. Y el festival de Sitges, claro, claro, bien, te diré. ¡Oh, te diré! Bueno, ya está. Sobre añadir que como en el fin de semana la parrilla está tan llena de películas, bueno, en realidad cada día en Sitges, no podemos hacer post-screening, pero hoy a las 7 de la tarde hay una mesa redonda en el espacio FNAK, que es el que está justo al lado del Melía, con entrada libre, y que sería muy guay si pudierais pasar, y estarán ellos tres, y muchos amigos así del entorno también que hacen cine en esta liga, y sería muy chulo que vinierais. Muchas gracias por venir a todos.